¿Cómo les va, amigos de Diablos Rojos TV? Bienvenidos a su sección Casillero del Diablo. Nos da mucho gusto tener hoy a un refuerzo del Deportivo Toluca para el Torneo Guardianes 2021. Es un jugador realmente increíble en la defensa. Jorge Torres Nilo está con nosotros. ¿Cómo te va, Pechu? Gracias, Manuel. Bien. Gracias. Gracias por la presentación. Oye, pues a ver, a mí siempre me ha quedado la duda, porque he seguido muy de cerca tu carrera, ¿cómo debutar en el Atlas si eres originario de Tijuana? A ver, ¿cómo se da ese principio del fútbol? Mira, mis papás son originarios de León, Guanajuato. Mi papá quiere ir a pasar el charco, bueno, no el charco, tratar de pasar a Estados Unidos de ilegal. No lo consigue y se queda. Justamente ahí nazco yo y mi hermano menor. Y ahí estuvo dos años prácticamente. Después de esa aventura de dos años regresan a su lugar de origen, que era León, Guanajuato. Allí crezco, allí crezco hasta los 14 años. Y a los 14 años me invitan a formar parte de las fuerzas básicas del Atlas y ahí es donde me quedo a los 14. Y hasta los 18 fue donde debuté en primera división. Llegas al Atlas, tienes una carrera, pero realmente donde tu participación fue interesante y de hecho cinco títulos se dicen fácil, pero para lograrlos está muy difícil. En Tigres, ¿no? Sí, después de cuatro años de estar en primera división allí en Atlas, a los 22, me escogen para ir al Mundial de Sudáfrica. Regresando al Mundial ya no regresé a Atlas, regreso directamente ya a Tigres porque justo en esa ventana me vendieron. Entonces llego y también fue una bendición. Agradecido con Dios por todos esos años que viví ahí en Tigres. Me tocó estar en esos cinco títulos de liga y algunos más títulos. Y bueno, muy agradecido. Pero muy, muy contento también de llegar a Toluca. La verdad que para mí es un reto más y sé que Dios hace por algo las cosas. Y estoy muy, muy ilusionado por ponerme gradito de arena y que Toluca vuelva a donde se merece, a esos primeros lugares. ¿Estás contento de llegar a esta ciudad? ¿Tu hermano te platicó un poco? ¿Estuvo en Potros? Sí, estuvo en Potros, sí. Me dijo, me dijo, te va a ir muy bien. Ahí fue donde yo mejor me sentí en Toluca. Tengo mucha disposición. Sé que esto no solamente es de disposición. Sé que son muchos factores. Obviamente la entrega, la concentración, la técnica, la táctica. Pero de verdad que me voy a entregar. Me voy a entregar en cada entrenamiento, en cada partido para ganarme ese cariño de la gente. Yo sé que soy un jugador nuevo para la institución y sé que la única manera de ganarme ese cariño de la gente va a ser adentro de la cancha. Y voy a poner todo de mi parte para que así sea. ¿Por qué pecho? Pecho porque ya sabes que uno no puede escoger sus apodos. Si no me hubiera puesto algo más chido. Pero pues tengo un defecto que es tengo un poco más grande el pecho derecho. Y bueno, pues ya ves que siempre hay uno que pone apodos. Me lo puso. Al principio era pechuga. No me gustaba, sonaba muy feo. Después fue pecho y ya así se quedó. Al principio no me gustaba, pero ya la verdad es que es más, hasta a mi hijo le he dicho, no hombre, tú dime como quieras, pecho si quieres. O sea, realmente no me molesta en ningún momento. Te iba a decir, porque tienes un gran corazón, pero creo que estás del otro lado. Pero aparte, además eres así, ¿no? ¿Por qué ser gran persona? No, pues yo creo que la gran persona depende de la percepción de cada individuo. O sea, yo creo que a todo el mundo puede sonarle buena persona. O yo puedo decir, soy buena persona. Tú puedes decir, o sea, no hay malas personas en el mundo. Porque siempre hay alguien que da, o sea, no conozco una persona que no dé algo que pueda beneficiar al otro. Pero sí es lo que tratas de decir. Para mí no hay malas personas. Hay circunstancias difíciles donde gente toma diferentes decisiones, que eso es lo que los hace a ver para otras malas personas. Y yo trato de ser, bueno, trato de dar siempre esa, ¿cómo se puede decir? Esa esperanza. Soy una persona que me considero un afortunado. No me considero religioso, aunque mucha gente me catalogue así. ¿Por qué? Porque voy más allá de tener una simple religión, que para mí las religiones las respeto, pero no son lo que para mí es lo que te salva. La verdad es que no. Para mí lo mejor es tener una relación con Dios. Y quizá eso hace que para otros yo sea buena persona, pero en realidad tengo muchas fallas, tengo muchos defectos. No trato de hacerme ver como el santo porque realmente tengo muchos defectos. A diario estoy teniendo pláticas, oración con Dios, y eso me hace tener un poco mucho más de sensibilidad en cuanto a las necesidades de las personas. Pero el ser buena persona, te digo, es muy relativo. Ya es dependiendo de cada persona. Oye, y bueno, pues es cierto, ya tienes mucha experiencia. Has logrado cosas importantes en el fútbol mexicano, pero no eres un conformista. Vienes a lograr cosas grandes con Toluca. Mira, si fuera a lo mejor conformista, no hubiera venido. O sea, porque realmente la verdad es que allá tenía todavía contrato, se dio todo. Yo estuve muy contento cuando me hablaron y realmente para mí es un reto. Para mí es un reto venir, aportarlo todo de toda mi esencia, todo mi compromiso. Y por eso mismo estoy aquí, porque quiero aportar lo mejor para que Toluca vuelva a esos primeros lugares. Y sé que no soy yo solo. Sé que somos un equipo y yo voy a ponerlo todo de mi parte para que este equipo grandioso vuelva a estar en esos lugares. ¿Cómo te recibieron tus compañeros, tus nuevos compañeros? Muy bien, la verdad es que son muy buenas personas. Me han hecho sentir como en casa. La verdad no pensé que fuera un grupo así tan noble, tan sencillo, humilde, pero de grandes cualidades dentro de la cancha. Y bueno, me han hecho sentir que haya sido este cambio de días, que sea mucho más fluido. Entonces, estoy muy contento. Con el técnico Hernán Cristante. No es el mismo cara que el Tuca, ¿eh? No, no, estoy muy agradecido con Tuca. De hecho, estuvo aquí un tiempo. Sí, fue campeón aquí. Pero también Hernán, obviamente, me recibió muy bien. Una gran persona, un gran técnico. Y espero poner todo a mi parte para que las cosas fluyan de acuerdo a la idea que él tiene dentro de la cancha. Sí, lo que te iba a decir, fue campeón de Copa con el Deportivo Toluca y un exjugador que dejó cosas importantes. Que obviamente la meta es hacer lo tuyo, ¿no? También. No, claro. O sea, te vuelvo a repetir, por eso estoy aquí. Porque en cuanto me dijeron, no lo doy ni un segundo. Y estoy seguro que nos va a ir bien. No, no, por, o sea, no soy el único. Le doy gracias a Dios de estar en esta institución. Pero vi qué equipo había, vi la institución, vi el técnico, vi todo. Y eso me hace ilusionarme mucho. ¿Qué te parece el entorno, las instalaciones, el equipo? Es un grande del fútbol mexicano. De primer nivel, claro. La verdad, Toluca tiene una historia increíble. Por algo tiene todas estas copas. Y bueno, las instalaciones de primer nivel, todo te lo facilita para que puedas hacer tu trabajo sin ninguna excusa. Y bueno, pues ahí alternando en la central y también teniendo disposición para hacer el lateral izquierdo. Claro, no vengo a exigir en un puesto. Vengo a ponerme a disposición del equipo, de mis compañeros, de mi técnico, del cuerpo técnico. No vengo a decir dónde me pongan. Vengo a simplemente aportar y desde donde me pongan hacer mi mayor esfuerzo. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres, Pecho? Leo mucho la Biblia. Para algunos es contradictorio porque dicen que soy bien leña dentro de la cancha. Pero realmente no es realmente algo... Digo, a veces uno tiene la percepción de personas muy diferente a cuando ya la conoce. La verdad es que soy una persona muy espiritual. Mi refugio siempre lo pongo en Dios en todos los sentidos. Y trato siempre de estar todo el tiempo orando, cantando, disfrutando también el tiempo con mi familia, con mis hijos, jugando con ellos. Y obviamente también ver películas allí mismo en la casa, jugar juegos de mesa. Todo eso es algo que disfruto. Y también me dejo de lado la parte del estudio. Venía estudiando una maestría y sigo también en esos tiempos libres haciendo estas tareas que me dejaban los profesores. Esa maestría, ¿de qué nos puedes platicar un poco y qué te incluyaste en el estudio? Es una maestría de psicología en el deporte. Por esta misma parte que me atrae de lo espiritual y lo mental. Es algo que me llamó mucho la atención, aparte porque mi esposa es psicóloga. Y realmente su conejillo de indias fui yo, entonces a mí me terapió desde el principio. Y me atrajo mucho la psicología desde siempre. O sea, aparte ella es igual que yo, muy espiritual, muy afina a tener una relación con Dios. Y me atrajo mucho también la psicología. Entonces por la parte de psicología, que es el estudio de la mente y lo espiritual, me llama mucho la atención, no solo para mí, sino también para transmitirlo a la gente y puedan tener una vida mucho más placentera y que le puedan sacar jugo en todas las áreas. Oye, te pregunto eso porque se veía eso en Tigres, ¿no? Una bonificación, como que eras el psicólogo del equipo, ¿no? Dentro del mismo equipo de jugadores. Pues no, no tanto así. La verdad no me considero, aunque lo estoy estudiando, pero no me considero así. Yo trato de que mis compañeros me vean más como un amigo. La verdad no soy la solución. Siempre les he aclarado, no nada más a las personas que me conocen, sino la gente. Para mí la solución es Dios. Hay muchas herramientas, como la psicología, que sirven. Pero al final hay un ser para mí que tengo la certeza que existe, que le puede ayudar a cualquier persona en cualquier área de su vida. Y la psicología tiene herramientas que ayudan a entender esta parte también de lo espiritual. Entonces, muchos dicen que se contradice. Al contrario, para mí se une la mente con el espíritu. Y me ha ayudado, la verdad, en toda mi carrera en poder, digamos, centrarme a dar fruto dentro y fuera de la cancha. A veces hay buenos y malos días, pero la gente por lo regular se queda con lo mejor. O sea, ha quedado con lo mejor y, bueno, espero en mi estancia en Toluca, todo el tiempo que esté, ojalá sea mucho tiempo, poder transmitir eso dentro y fuera de la cancha. Oye, bueno, pues esta sección se llama El Casillero del Diablo. Si Jorge Torres Niro pudiera guardar algo en el casillero, ¿qué guardaría para futuro? Pues la fe, la esperanza en los galardones deportivos y de la vida. Eso guardaría y sé que algún día saldrá de este casillero. Oye, ¿qué le dirías tú a la afición del Deportivo Toluca que está, pues, inquieta, está como angustiada porque ya inicia el torneo y que desarrolla en el buen fútbol ahora con ustedes como incorporación? Sí, pues que vamos a estar muy comprometidos, que vamos a poner todo de nuestra parte para que ellos se sientan lo más identificados posible con nosotros dentro de la cancha, poner esa garra, ese ímpetu, esa disposición, para que ellos puedan estar tranquilos, que los resultados van a llegar si nosotros, obviamente, estamos trabajando en eso. Si nosotros ponemos todo lo que está en nuestras manos y queremos transmitirles eso desde el primer minuto, desde el primer partido y decirles que muchas gracias por su apoyo y que, bueno, que vamos a entregarnos y esperamos que estén contentos con nosotros desde el primer minuto hasta que se termine el torneo. Mi querido Pechu, fue un gran gusto platicar contigo. Gracias. Un saludo a todos. Que Dios los bendiga. Bueno, pues ahí estamos en contacto y comunicación más adelante, ya que esté desarrollándose el torneo y ojalá te tengamos en otro casillero del diablo más. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bendiciones a todos. Bueno, pues nos vemos y nos escuchamos para la próxima. Muchas gracias en el casillero del diablo.